El asesinato de Marcelo Garza Garza en septiembre del 2006 marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Aunque el alza de los delitos de alto impacto obedeció a múltiples factores, la ejecución significó el fin de la tranquilidad para la ciudadanía y el asedio a funcionarios de alto nivel por parte de los cárteles. A partir del 2006, los asesinatos de funcionarios y policías fueron al alza, al infiltrarse el crimen organizado en todos los niveles. En aquel entonces es cuando iniciaron a asesinar a servidores públicos para imponerse y para poder llegar a lo que ellos, a lo que lo lograron en su momento de plomo plata. En aquel entonces, pues los cuerpos de seguridad no estaban acostumbrados a luchar contra el crimen organizado, ni tampoco a llegar a acuerdos con ellos, porque el crimen organizado no pintaba. Esto sí fue un parteaguas y lo más lamentable es que inició aquí en Monterrey. A la muerte de Garza Garza le siguió la de Eduardo Vidaurri, jefe del grupo antesecuestros de la policía ministerial y uno de los allegados al mando policiaco. En el 2008, Ernesto Palacios Chapa, quien entonces era el juez tercero penal y procesaba a dos capos, fue asesinado cuando conducía su jeep por la avenida Barragán. En noviembre del 2009, el general brigadier Juan Arturo Esparza, quien había sido nombrado secretario de Seguridad de García por el actual gobernador Jaime Rodríguez, fue emboscado y asesinado junto con sus escoltas, también militares. En el año 2010, en distintos hechos, dos alcaldes, Edelmiro Cavazos de Santiago y Prisiliano Rodríguez de Doctora Arroyo, fueron plagiados y ejecutados. Entre el 2006 y junio del 2011, el crimen organizado asesinó a dos alcaldes, 19 jefes policíacos, dos fiscales federales y tres funcionarios estatales. Yo asistí a 55 funerales de compañeros muertos. La lucha por el control de la ciudad entre cárteles y la infiltración de estos en los cuerpos policíacos trajo como consecuencia la crisis de inseguridad más fuerte en el Estado. A partir del 2006, el crecimiento en las ejecuciones fue exponencial. El punto más alto se alcanzó en el 2011, año que cerró con 1.789 asesinatos relacionados a actividades del crimen organizado y estuvo marcado por ataques directos contra la ciudadanía como la tragedia del Casino Royal. Así, aunque después del 2012 y con ayuda de la iniciativa privada, el Ejército y la Marina, los índices delictivos fueron disminuyendo. Pero aún no se ha podido regresar a los niveles que se tuvieron en el 2005. En resumen, la ciudad jamás volvió a ser la misma.